UCN celebró fiestas patrias en Antofagasta y Coquimbo. Proyecto UCN busca impulsar acuicultura en el norte del país. UCN actualizará su plan maestro en Casa Central y Sede Coquimbo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en UCN al día. Académicos, funcionarios y estudiantes, nadie se quedó fuera de las celebraciones y fiestas patrias que la UCN dispuso tanto en Antofagasta como en Sede Coquimbo. Con una misa litúrgica, un esquinazo y entretenidas actividades dieciocheras, toda la comunidad universitaria de la UCN tanto en Antofagasta como en Coquimbo celebró un nuevo aniversario patrio. Una ya tradicional instancia de conmemoración que contempló además actividades de camaradería donde destacó lo mejor del folclor chileno, gastronomía típica, bailes y concursos. Muy contento que nuestra comunidad universitaria esté celebrando con el entusiasmo que hemos visto este año particularmente, que fue un año muy especial para todos nosotros. No solamente debemos trabajar, sino que la mayor parte de nuestra vida la pasamos aquí al interior de la universidad. Han hecho un gran sacrificio, un buen esfuerzo y además han mejorado su participación en las actividades estudiantiles, en sus propias organizaciones. Yo creo que se merecen una excelente fiesta. La universidad tradicionalmente pone mucho cariño y empeño en hacer estas celebraciones. El puntapié inicial lo dieron los estudiantes en una mini maratón dentro de las instalaciones de la Casa de Estudios que junto a la realización de Juegos Criollos en un ambiente de sana competencia y celebración que año a año suma más participación. Se encuentra la comunidad UCN integrada. Estudiantes, personal de apoyo a la academia, académicos, investigadores, todos celebrando justamente un año más de los albores de la independencia. Se da la oportunidad aparte de compartir con las comidas típicas. Entonces es bastante buena la instancia, me parece muy bien. Qué mejor que pasarlo en una gran familia, en la familia UCN. Junto con celebrar los 206 años desde la primera junta de gobierno, su conmemoración en la UCN busca transmitir el sentido de unidad propio de estas fiestas, compartiendo y celebrando como comunidad universitaria, con responsabilidad y fraternidad. Agua Pacífico es un nuevo centro de acuicultura, liderado por la UCN junto a Fundación Chile y Corfo, una iniciativa que busca fortalecer y diversificar la acuicultura en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Consolidar tecnologías para el cultivo de nuevas especies acuícolas con potencial exportador, diversificación geográfica con foco en el norte del país e incentivo a la acuicultura de pequeña y mediana escala. Esa es la propuesta de Agua Pacífico, el nuevo centro de acuicultura de vanguardia que une a la UCN con Fundación Chile y Corfo, un proyecto que busca impulsar esta industria en el norte del país, especialmente en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Cómo juntamos a la ciencia con la empresa y esta iniciativa es tan importante Agua Pacífico porque apunta en ese sentido, apunta en la transferencia tecnológica, apunta en el desarrollo de ciencia aplicada y ciencias básicas, pero también implica transferencia tecnológica y generación de redes con los principales actores científicos del mundo y también empresariales. Es una universidad pública que es una universidad compleja, que tiene una plataforma de tecnología, de recursos humanos y que está disponible para el desarrollo territorial del norte. Con nuestro puerto tenemos una convivencia común y continua con todos los pescadores de la zona de Los Vilos, entre Guantelauquén y Los Vilos, así que el poder participar de este proyecto y poder aprovechar el desarrollo y acompañar el desarrollo de toda esa iniciativa en la provincia de Alchoapa nos parece parte de nuestros conceptos fundamentales y de lo que queremos hacer como organización. El desarrollo de este nuevo centro científico tecnológico contempla una inversión de 10.900 millones de pesos, recursos destinados a potenciar el capital humano y modernización de infraestructura. Así, a los 15 profesionales e investigadores que inicialmente colaborarán en el proyecto, se sumarán 28 en una segunda etapa y 36 en un tercer periodo. Muy gratificante para mí como rector poder ver cómo el gobierno aprovecha sus universidades públicas y que están en los territorios, que están en las regiones, para lograr una mejor calidad de vida y una distribución más equitativa en nuestro país. Acuapacífico está enfocado en transferir tecnología acuícola sostenible a empresas del sector, impulsando emprendimientos y la aprehensión de productos de alto valor nutricional. Un trabajo que ya realiza la UCN, en el Centro Costero de Agricultura e Investigaciones Marinas, ubicado en la región de Coquimbo. La UCN actualizará su plan maestro, tanto en Antofagasta como en sede de Coquimbo, un proceso que inició a principios de este 2016, que ha mostrado importantes avances y que hoy se encuentra en la etapa de Focus Group. El plan maestro de la UCN es un instrumento de ordenamiento estratégico y de gestión de la imagen, objetivo y visión de su territorio. Contiene las líneas de infraestructura y los espacios que se definen para los años siguientes, presentando proyecciones de su quehacer institucional. En términos más simples, es la disposición de la universidad en relación con la ciudad y su entorno geográfico. Hacer consistente lo que son nuestras declaraciones de principio, que están explicitados en el plan de desarrollo corporativo y también en el proyecto educativo de la Universidad Católica del Norte, hacerlos coherentes con lo que es el campus donde nos desenvolvemos como comunidad. O sea, tanto en sus aspectos físicos como en los comportamientos de la comunidad, en sus posibilidades de encuentro y desarrollo de una mística, de una consolidación, de una identidad. Un proceso complejo, iniciado a inicios de este 2016, que hoy está en pleno desarrollo y durante este mes, generó una instancia de conversación entre funcionarios académicos y estudiantes, mediante un Focus Group. A poner a la gente a conversar, tenemos mucho que decirnos, tenemos mucho que aprender los unos de los otros, tenemos mucho que comunicarnos. Y creo que es una excelente instancia y sigue la línea de desarrollo de la universidad, que está planteada en el proyecto educativo, está planteada en el plan de desarrollo corporativo, me parece excelente. Importante, necesaria y demuestra el crecimiento que está teniendo la universidad y como punto de partida para un cambio necesario en lo que es el plan maestro de la universidad y también de cómo va a crecer el campo de acuerdo a cómo se expande la institución. Es un espacio en donde somos privilegiados por conversar sobre el campo universitario, el lugar en el cual nosotros nos desenvolvemos diariamente, tanto para estudiar como para compartir y desarrollarnos como futuros profesionales. Me parece que se concientiza con el tema y se desarrollan ideas para futuras en las cuales se pueden implementar y mejorar a la universidad. El plan maestro fue aprobado en el 2010 e incluye la definición de barrios al interior de ambas sedes, proyectando particularmente en Antofagasta un crecimiento más allá de las ruinas de Huanchaca. Los desafíos que se vienen son poder definir en un documento los lineamientos y los criterios para el desarrollo, digamos, de este campo y también proponer una modalidad para una segunda etapa, digamos, desarrollar el plan maestro propiamente tal. Y también, como otro desafío, es poner en marcha la comisión que va a estudiar el campus de la sede Coquimbo. La utilización eficiente de los espacios actuales resulta relevante en las proyecciones de los próximos años en la UCN, ya sea conservando o reemplazando la infraestructura existente e incorporando el uso de energía renovable. Continuamos con las noticias. España y México serán los países que albergarán a cuatro estudiantes y a una académica de la UCN, gracias a la beca Santander Universidades. Ella es Caroline Heredia, estudiante de contador auditor en la UCN y una de las beneficiadas con la beca Iberoamérica a estudiantes de pregrado y jóvenes profesionales e investigadores, otorgada por Santander Universidades, la cual le permitirá cursar un semestre de pregrado en la Universidad de Cádiz, España. Fue una emoción muy grande, agradezco mucho al banco y así mismo a Dios por la oportunidad que me está dando de obtener una experiencia tan importante. Estoy muy feliz y es una experiencia que todos quisiéramos vivir y a muy pocos se nos entrega. Con el objetivo de invertir en la sociedad a través de la educación superior, esta beca permitirá que estudiantes desde carreras como ingeniería comercial, contador auditor, geología, ingeniería civil industrial y kinesiología puedan adquirir conocimientos y experiencias nuevas en universidades de España y México. Luego que uno hace el doctorado, la verdad es que queda muy a la deriva en términos de financiamiento, así que esta es la primera estancia postdoctoral que hago en el extranjero. Voy a la Universidad de León y todo el primer semestre del próximo año, así que la verdad es que es un muy buen incentivo y así dan ganas de seguir investigando y seguir creciendo como profesional, que nos favorece no solo a cada uno de nosotros, sino que también a la institución. No es solo el becado el que recibe este premio, sino que es su círculo y es un poco lo que buscamos, que esto cada vez tenga más difusión y esperamos potenciarlo más. Entonces el programa de becas de Santander Universidades es un programa potente que creemos que llega a la esencia de lo que es el progreso del país. Ojalá, no es cierto, que pudiésemos seguir desarrollando este tipo de financiamiento, también con otras instituciones que también lo tenemos, por eso que destacar que estos apoyos externos son fundamentales para el desarrollo de nuestra universidad. Para la UCEN esta iniciativa contribuye especialmente a la movilidad estudiantil y al desarrollo académico, apoyando el desarrollo de su plan educativo a través de la internacionalización y globalización. Nos separamos por unos momentos y seguimos con las noticias en UCEN al día. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Más de 30 estudiantes de enfermería de la UCN recibieron su investidura en una significativa ceremonia desarrollada en el campus Guayacán, un importante momento que marca el inicio de sus primeras experiencias profesionales. Ellos son los 33 estudiantes de enfermería UCN que acompañados de familiares académicos y autoridades universitarias celebraron su ceremonia de investidura, instancia en la que los jóvenes formalizan el inicio de sus prácticas profesionales. Un momento de suma importancia para estos futuros profesionales de la salud, quienes recibieron los elementos más simbólicos de su carrera. Ahora es como la carrera en sí directa, porque antes estábamos como NEC, con nutrición y kinesiología, ahora ya somos enfermería, ver a nuestros pacientes, tratarlos. Una etapa con muchos sacrificios, muchos estudios, pero hay que pensar en eso de por qué estamos acá y pensar en nuestro futuro para seguir adelante en este camino. Nerviosa, ansiosa por lo que se viene, por conocer la realidad de los hospitales, la relación enfermera-paciente, conocerlo desde un aspecto de un todo. Conociendo un poco más en detalle el uniforme que vestirán en su futuro como profesionales de la enfermería, el blanco representa el autocuidado, limpieza, apoyo y la interacción respetuosa con el cuerpo y sentimientos de la persona y familia. La toca o cofia, símbolo de honor, alude al conocimiento, dignidad, amor al prójimo, cuidado y servicio y lealtad a la profesión. En tanto, la lámpara representada por la vela encendida muestra a la luz que se requieren todos los actos de cuidado. Cuando visten su uniforme, lo visten por primera vez ahora en esta ocasión, hacen un compromiso real por su vocación de servicio, por prestar cuidado a los pacientes, teniendo los conocimientos necesarios para hacerlo. Tiene que ver con el compromiso con la carrera, fundamentalmente. Durante la ceremonia, los alumnos recibieron la bendición del presbítero Erwin Hernández, quien los alentó a ejercer sus prácticas profesionales con vocación social, la misma que caracteriza a todos los profesionales de la UCN. Con estas informaciones damos por finalizada la presente edición de UCN al día. Por mi parte me despido. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.